Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo la reseña de esta base de maquillaje de Essica. Esta es la Hydra Smart, es una base hidratante y contiene 28 mililitros. Y pues esta yo la tengo en el tono 200C. Así es como viene la presentación y pues ya vamos a empezar a probarla a ver qué tal se ve ya en la piel. Las invito a que se queden hasta el final de este vídeo, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar. Esta base tiene dos presentaciones. Es esta que es la Hydra Smart y también es la Hydra Mate. Y pues ya me puse a investigar qué ofrece esta base de maquillaje. Y pues esta dice que es una base natural que es hidratante, bueno dice hidratación todo el día con acabado natural. Y trae protección solar, ácido hialurónico y colágeno vegano. Y pues la verdad es que esta base se ve súper súper bien. La verdad es que en el catálogo se ve muy padre el envase y pues trae mucha gama de tonos. Entonces la verdad es que se ve súper súper bien esta basecita. Vamos a estarla checando ahora sí. Y pues apenas la voy a abrir. Miren chicas, así es como viene esta base. La verdad es que está muy bonita. Esta desde que salió la verdad es que yo no la había solicitado y pues apenas me dio ahora sí que curiosidad por probarla. Pero la verdad es que el envase está súper padre. Es de vidrio. La tapita viene blanco con negro. Y pues el aplicador viene así de esta manera. Y trae por acá la letra de Ézica. Y siento yo que la verdad se ve muy padre el estuche. El envase. Pues vamos a ver ahora sí. Voy a aplicar tantito en mi mano para ver qué tal. Y pues así. Es como salió esta base. Siento yo que sí está muy líquida. y pues de aroma la verdad es que no huele mal porque hay unas que sí huelen como que muy fuerte pero esta casi no tiene aroma. Y pues así es como se ve entonces el tono 200C. Y pues yo creo que sí me va a ir muy bien este tono. Voy a empezar ya a probarlo. Ahora sí voy a aplicarla. Y la verdad es que se siente súper bien. No se siente pesada. La verdad es que me está gustando. Y la verdad es que se siente fagog45. Y la verdad es que se siente pesada. Pregunta. Pues ya me la terminé de aplicar chicas y la verdad es que la sensación no se siente, bueno, esta base no se siente pesada, la verdad es que yo la siento ligerita y pues de cobertura diría yo que es media cobertura, no siento que sea alta. Pero la verdad es que sí me gustó y de hecho el tono también, siento que sí me quedó bien ese tono, no sé, no siento que se vea ni muy claro y no muy oscuro. Voy a sellar la base y ya les muestro que tal se ve ya sellada esta basecita. Pero sí les puedo decir que es una base que a pesar de que es hidratante y pues yo soy de piel grasa, no sé, no la siento así como que muy pesada, no la siento como que aceitosa por así decirlo. Se siente bien, no se siente pesada. Ya voy a sellarla. Listo chicas, así es como me queda la base ya sellada. Ya me puse tantito de mi polvo y pues ahora sí que mi punto personal de vista es que sí es una base buena. La verdad es que yo la esperaba un poquito mejor, bueno, de alta cobertura. Yo siento que esta base es buena, siento que sí es una base buena, pero no sé yo en lo de la cobertura. La verdad es que no sé si ya estoy acostumbrada yo a la de level, la de concentré, pero es que sí esa base me encanta. Aparte de que esa base se siente así como que, sí se siente como aceitosita, esa base la concentré, pero una vez de que ya te la aplicas no se siente pesada. Se siente muy bien, esta tampoco se siente pesada, pero pues yo siento que en la cobertura sí le gana la concentré. Pero como les digo, igual ya voy a checar qué tal la duración, pero pues la verdad es que lo que me encantó es que igual se siente muy ligerita. No se siente para nada pesada. Y pues así es como quedó esta base ya sellada. Voy a terminar mi maquillaje para ver cómo ya se ve con un maquillaje completo. Bien, pues así es como quedó mi maquillaje con esta base. Y pues lo único que quiero checar es que por lo mismo de que como es una base hidratante, no me vaya a salir en el transcurso del día brillito. Y pues eso sí, ya se los voy a estar dejando en el videíto, en la parte de aquí abajo. Les voy a comentar qué tal la sentí, qué tal la duración. Y pues ahorita todavía no siento yo que salga brillo, pues apenas me la acabo de aplicar. Pero pues así es como se ve esta base. Y pues como les digo, es una base ligera, no se siente pesada. Y el tono me gustó mucho como me quedó, es el 200C. No sé, yo siento que se ve súper bien, no se siente como que exagerada. Y pues se siente súper ligera como les digo. Y pues yo siento que de un 10 yo le doy un 8 a esta basecita. Porque la verdad, o sea, sí es buena, sí es buena la base, se siente ligera, no se siente muy pesada. Y como les digo, no es una base de alta cobertura. Pero pues yo siento que cubrió bastante bien. Y pues no sé chicas, déjenmelo en los comentarios. Si ustedes ya han probado esta base de maquillaje, qué tal les ha salido, les ha gustado. Cuéntenme cómo les fue con esta base de maquillaje. Y pues nada chicas, hasta aquí esta reseña. Espero les sirva y les haya gustado mucho. Les agradezco mucho su apoyo chicas. De verdad, gracias por todo el apoyo que me han dado. Y pues ya saben, si les gustó este video, apóyanme con un gran like. Y pues les mando un enorme abrazo chicas. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.